El último rinoceronte blanco del norte macho murió en Kenia con 45 años, anunciaron sus guardianes, lo que deja a dos hembras como únicas supervivientes de esta subespecie, aunque los científicos todavía esperan poder salvarla de la extinción. La Reserva Olpegeta Conservancy dijo en un comunicado que había tomado la decisión de sacrificar el lunes al rinoceronte llamado Sudán, junto a funcionarios kenianos y sus anteriores cuidadores, debido al rápido deterioro de su estado de salud. El rinoceronte había pasado acostado dos semanas a fines de febrero y principios de marzo debido a la incomodidad que le provocaba una profunda herida en su pata trasera.